La pasión es la historia de un amor como no hay otra cual que me inicia comprendiendo el viento al mal que Dios ha vivido apagando la despesa, ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir que adoraste para mí igual es yo que en dos veces encontraba y un dolor que me brindaba con amor y la pasión sin tu amor No hay tener la cantidad de sentimientos sin trámites Si no desупro Y sigue Sin Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte y para mí, para yo. Tientos veces encontraba el carón que me pintaba, mi amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hice comprendiendo, volviendo, volviendo, volviendo. Quienes Dios a mi vida, a la vagón de despedes, hay que vida tan postura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, que no me solté, no estoy más. Que enseñando puedo verte, que Dios me sube verte, para hacerme soplar más. Que enseñando puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme soplar más. ¡Action! ¡Gracias!